Claramente, en Chile no existe una oposición en el sentido que se espera de ella, un grupo o sector político que no está de acuerdo con la orientación del gobierno y aspira a reemplazarlo con opciones claras, conocidas y viables, y dentro del ordenamiento legal vigente. Para nada. Lo que se llama, acá en Chile, oposición, es una actitud más o menos errática, de varios grupos para socavar al gobierno de Piñera, encontrándole todo lo malo posible y obstaculizando en el parlamento toda ley que le permita gobernar con más efectividad. A una oposición real, a una oposición decente, le debe importar conseguir el poder, claro, pero no con acciones que tienden a destruir al país. La prueba más evidente de esta actitud es que fuera del mundo Piñera, esta pseudo-oposición no sabe qué hacer. Se destrozan unos a otros, hasta se odian. No tienen ninguna propuesta viable o al menos entendible y se enredan en sus propios discursos. Esta pseudo-oposición nunca ha sido clara en cómo generar más riqueza, pero ha sido muy clara en cómo generar más pobreza. De hecho, ha avalado, al menos con su silencio, los saqueos a supermercados, los incendios de universidades y templos, la destrucción de bibliotecas y otros cuantiosos daños a la propiedad pública y privada. Lo que hace esta oposición es sabotear el Estado de Derecho, mantener una inútil guerrilla con el gobierno, enredarse en polémicas electorales y finalmente confundir y defraudar a sus bases. El discurso de la unidad a la oposición es totalmente estéril y un volador de luces electoral, nada más. No existe nada parecido a una unidad opositora que no sea unirse contra Piñera o unirse para destruir el modelo neoliberal. Esta extraña oposición no tiene ninguna propuesta social, política, económica, comprensible y conocida para reemplazar al horrible modelo. Esta oposición sabe que cualquier propuesta en el sentido de, por ejemplo, proveedad social de los medios de producción, olerá a estatismo, burocracia, ineficiencia y cuoteo político. Evocará a Salvador Allende y la unidad popular, por la que será rechazada de plano por la inmensa mayoría del país, incluida la señora Juanita, ya que sostiene a su familia con su pequeño negocio y se siente empresaria. Los problemas más graves de la oposición están en que no tiene ninguna propuesta conocida, viable, probada, ni siquiera para gobernar. Los problemas más graves de la oposición están dentro de ella misma, lo que la lleva a consumirse en sus propias contradicciones. El peor favor que la señora Bachelet le pudo haber hecho a esta diletante oposición fue nombrar a dedo a una amiga para candidata presidencial, nada menos, emulando el viejo estilo del socialismo burocrático europeo en el cual ella se formó. Pero recordemos que ese socialismo burocrático fracasó rotundamente. O sea, las bases de izquierda no fueron tomadas en cuenta justo cuando el reloj de la historia indica que las viejas políticas deben irse para su casa. Felizmente, y a pesar de esta extraña oposición, el país sin embargo se mueve.